Buenas tardes mujeres cómo les va acá les traigo el unboxing de campaña 6 el renacer de la belleza ya tengo lista la trincheta vamos a abrir esta que es un poquito más chiquita que la otra bueno que tenemos aquí primero los porta sachet llegaron es un color azul verdoso son bien grositos bueno llegaron los dos llegaron las piernas lapiceras flower muy lindas y llegaron los dos iguales bueno llegó el super colador quiero que vean este tamaño porque muchos piensan que es pequeñito no 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 es bien cómodo para los que tienen las bachas doble lo colocan en la bacha y lo pueden utilizar directamente ahí bueno el bolsito me llegó de color blanco este es lindo para poner el cereal y el yogur acá bueno el pequeño anillo es enorme vamos a esperar que se enfoque ahí se puede ver perfecto bueno este lo vamos a dejar aparte es la primera vez que llega el rallador de manzanas de color naranja hermoso bueno el tarrito para el queso el renascent llegaron unas tiritas olfativas las voy a dejar aparte bueno llegó el bolsito este bolsito llegaba por vender tres productos del cuidado de la piel a ver que lindo es grueso bien ahí se puede ver muy lindo tamaño justo para salir a repartir los productos muy 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 lindo vamos a dejar la parte con los regalitos y las tiritas olfativas bueno acá llegó un demo el homesport extreme la verdad es muy buena oportunidad aparte que se viene el día del padre y si no el que no quiere regalárselo al padre la verdad es una buena oportunidad para hacer un negocio porque cuando llega un demo llega muchísimo más barato y nosotros podemos revenderlo al precio que nos parezca vamos a ver únicamente después voy a hacer el paso en la revista quiero ver cuánto está el perfume cuatrocientos bien bueno y acá nos llegaron las máscaras de puntos negros la muestra y un corrector vamos por la otra caja a ver que voy a cambiar de mano porque si no como que está medio complicado bueno que tenemos aquí ay que hermoso vino de color rojo este es un masajeador justamente para las que usan muchas cremas en las piernas este es para masajearse yo por ejemplo lo voy a estar utilizando para las estrías no disculpen las varices justamente tengo una venita que se está asomando y la quiero empezar a tratar con este masajeador y nuestras cremas para las piernas canjadas bueno llegó la recortadora bueno esto es lo que es lindo que es para los pelitos de la nariz pelitos de la oreja es muy cómoda y tiene este equipamiento acá dice para nariz para orejas para bigotes y para barba ya he vendido varias así que las recomiendo bien llegó la otra lapicerita llegó la bolsita para el lavarropas los super tapercitos estos me encantan yo guardo muchas granitas para las tortas acá llegó la espumadera amarilla bueno esta es la primera vez lo voy a estrenar mañana así que después les cuento es la maquinita para exfoliar la piel bueno este lo vamos a dejar ahí este también llegó el anillo para el celular pepitas de uva llegaron las dos linternas la verdad son tan útiles estas linternas cuando uno va a acampar el renovador de pelusas es lindo para sacar las pelusitas las bolitas que se hacen en los suéteres los cornets las lapiceritas que sé que la estaban esperando y ahora voy a estar usando acá porque ahí hay otra pepita de uva pero acá tenemos la cremador deñe ah y esto el extensor esto que es nuevo para utilizar cuando el pantalón te va ajustado te lo colocas como para cerrar y que no se te abra el pantalón me llegó el polvo compacto y esta que no recuerdo bien que es ah la máscara para pestañas waterproof ya me había olvidado y este no sé por qué llegó aparte y estos dos están encastrados después vamos a estar revisando bueno y por último la pintura de uñas y esto los encargué como demo ahora ya salieron pero es el delineador que tiene la ruedita la verdad yo ya los tengo vendido y aproveché para encargarlos bueno y ahí lo único que queda son los folletos chicas ahora les voy a enseñar qué son los regalitos déjenme acomodar todo esto en sus cajas bueno acá les voy a mostrar la verdad les saqué los ganchitos para que sea más fácil bueno llegó una crema hidratante efecto mate de las nuevitas a qué bueno es una de las mejores máscaras de pestañas que tenemos la verdad para mí es la mejor bien tengo mis regalitos y son dos máscaras y una crema hidratante bueno gracias por mirar mujeres después les hago el pasando revista chau chau